Ya vas a ver cuando te encuentre Reclamaré aquel beso a ver si lo devuelves Quiero tener contigo toda una vida Yo doy la milla, pero de ti depende En el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja la luz Otras cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz de tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero en tu boca Hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel